El accidente ocurrió en las inmediaciones de la emisora Omega en dirección Cartago, San José. El fallecido viajaba con otro hombre que fue identificado con los apellidos Osorio Patiño y que tras una valoración fue remitido en condición estable hasta el hospital Calderón Guardia. Uno de los paramédicos a cargo de la escena conversó con extra noticias. El despacho se da por un vuelco de un vehículo liviano, el cual abordamos. Una unidad nuestra ya se mantenía como uno de los pacientes ambulatorios dentro de la unidad, estable en realidad. Se le hace el traslado al Calderón Guardia. Desgraciadamente una muerte más en carretera, el cual podemos lograr ver que es un joven entre los 20 años de edad, aproximadamente con lesiones incompatibles para la vida, donde maneja traumas severos a nivel de su cabeza, su tórax, su abdomen, a nivel de extremidades inferiores. Según testigos, el accidente pudo haber ocurrido por exceso de velocidad. En el incidente se vio afectado un carro placa 383502, que fue impactado en el momento en que ocurrió la tragedia. Víctor Sánchez, testigo, conversó con extra noticias. Venía supuestamente este carro, venía sobre este mismo carril. Y venía aquel que se volcó, venía del otro carril y venía como... Parece que venía saliendo de aquel barrio. Y el que llevó la peor parte fue el muchacho que murió. ¿El carro que quedó, el que se volcó, impactó a este vehículo? Impactó a este vehículo y lo hizo sacado, porque se corrió el carro, este, aquel, corrió a este y lo hizo sacado, quedó aquí. De momento las autoridades investigan para determinar las causas del fatal accidente, que cobra una vida más en las calles nacionales. Oye, 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 oye